Hoy tenemos el unboxing de otro smartphone de Sony El último equipo que analizamos de Sony fue el Xperia J hace unos cuantos meses Y hoy tenemos el Xperia SP Un smartphone de gama media que realmente nos deja con un muy buen sabor de boca Prácticamente es un equipo de gama alta, digamos alta baja o alta básica como lo quieran ver Es un equipo que recientemente en las últimas semanas ha bajado mucho su precio Y que sin duda tiene todo el potencial para convertirse en un best seller Uno de los equipos más posiblemente vendidos a lo largo de este año, lo que queda del año Y que sin duda servirá para mil y un promociones con Telcel y probablemente con Movistar y Usazel Si es que Sony México decide también lanzarlo con estos otros operadores La verdad es que lo vamos a conocer en este momento muy por encima Apenas es el unboxing Próximamente les vamos a estar presentando el análisis completo Así como las pruebas de grabación en video Pero por ahora, ¿qué les parece si lo sacamos de su caja? Y bueno, para variar, la caja de los Sony Xperia desde hace casi un año un poco más Viene en este sencillo formato, muy delgado Y pues básicamente todo lo podemos encontrar aquí Vamos a abrirlo Se abre de acá, miren Este equipo nos lo prestó Sony México Como parte de las actividades regulares que llevamos a cabo Además de la invitación a eventos Vamos a enfocar un poquito Bueno, básicamente el smartphone, miren esta pequeña bolsa Vamos a sacarlo Y como pueden ver Nos prestaron una versión de color blanco del Xperia SP Vamos a dejarlo un segundo por acá Para que podamos ver que más hay en la caja Bueno, en la caja También podemos encontrar Aquí viene el cable Micro USB Muy bien empacadito Vamos a quitarle este envoltorio Vamos a romperlo Y finalmente tenemos El cable micro USB Como pueden ver Viene pues con las características de los cables de alta calidad Que usualmente Sony empaca en sus equipos Y ahora vamos a ver Por acá Acá tenemos el cargador Aquí lo pueden ver Ahí está de cerca Viene digamos en este formato más pequeño Y teóricamente cumple con el estándar Greenheart Que es una iniciativa de algunas compañías Para incentivar el uso de materiales reciclables O más bien biodegradables Y pues Sony es todo muy activa en este aspecto Por acá también tenemos en la caja Lo que son los manuales y guías y cosas Que bueno, los muestro porque hay que mostrarlos Porque la verdad es que a nadie le importa Ustedes mejor que nadie lo saben Los papelitos que usualmente dejamos ahí Hasta que un día se descompone el equipo Y decimos Oh Dios, ¿Dónde quedó la garantía? Pero bueno, aquí los vamos a dejar un rato Además este equipo es de préstamo Así que no nos vamos a preocupar mucho Pero bueno, este es básicamente el Xperia SP Lo voy a acercar un poquito Para que lo puedan ver de cerca Tiene este lente de 8 megapíxeles Que la verdad es que no es la mejor calidad de fotografía que hemos visto Pero tampoco está nada mal Y este equipo viene con un protector de pantalla Que en este momento vamos a retirar Y bueno, desgraciadamente les puedo decir Que también tiene como que una mala cobertura oleofóbica Ahora que le quité la mica Puedo notar que no se desliza del todo bien Y como pueden notar, mi dedo realmente está limpio Ahí lo pueden ver Sin embargo, al deslizar mi dedo sobre la pantalla Se nota como una cierta fricción Que no es muy agradable Sin embargo, pues es un detalle realmente menor Recordemos que este equipo Tiene muy buenas características Y tiene un precio aproximado De entre 4 mil a 5 mil pesos mexicanos Comprándolo libre Un poquito menos incluso Entonces realmente Pues sin duda puede convertirse Les digo en un best seller En cuestión de unos cuantos meses Y enhorabuena por Sony Que está lanzando equipos cada vez De menor precio Con muy buenas especificaciones Los invito a suscribirse a nuestro canal Y denle like al video si les ha gustado No olviden que pronto tendremos El análisis completo del Sony Xperia SP Así como las pruebas de grabación en video Del Sony Xperia SP Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos